La Asociación de Desarrollo de Corcovado en la zona sur del país, en conjunto con la organización One Hunt, colocaron colilleros en algunos puntos importantes en Puerto Jiménez. La intención es continuar este proyecto con otras asociaciones de desarrollo integral y organizaciones de la zona. Precisan que, según la revista National Geographic, los cigarrillos pueden parecer inofensivos debido a su tamaño, pero el daño de este producto al medio ambiente es significativo debido a las cantidades que se desecha, alrededor de 10.000 millones de cigarrillos por día. Los estudios confirman que una sola colilla contamina 8 litros de agua salada y hasta 50 litros de agua potable. Las colillas de cigarrillos son el objeto más arrojado y uno de los productos más consumidos en todo el mundo. Pueden causar incendios forestales o ser ingeridos accidentalmente por niños y principalmente por animales. precisan además que la basura que producen las colillas también genera altos costos de mantenimiento en la limpieza. En la agrupación esperan que la población utilice estos nuevos colilleros para depositar los cigarrillos y así mantener limpio el medio ambiente.